Club Deportivo Ourense y Berín se enfrentarán por segunda vez esta temporada el próximo domingo. En el partido de la primera vuelta el derbi cayó del lado berinense por dos goles a uno. El Ourense intentará nivelar la balanza en los enfrentamientos directos y confirmarse así en la segunda plaza solo por detrás del intratable líder Compostela. Francisco Romero podrá contar con todos los jugadores disponibles para el derbi salvo contratiempo en los últimos entrenamientos de la semana. El Berín rompía la jornada pasada una racha de 11 partidos consecutivos sin conocer la victoria. Y ante el Ourense intentará prolongar la dinámica de buenos resultados y dejar la salvación matemática a tiro de piedra. El lateral Churso Bouzo es la única duda de Peluso para la convocatoria del domingo no Couto.